El movimiento naranja es la neta, somos mesa Se verá con cierta belleza, el cambio comienza, somos mesa El movimiento naranja es la neta, somos mesa El barrio te respalda cuando miras de frente El barrio te respalda cuando eres valiente El barrio te respalda cuando eres sincero El barrio te respalda cuando eres sincero Seguimos adelante, Nesa Yo me pregunto, ¿están la gente de Ciudad de Zahualcóyotl, sí o no? Y ya se saben la rola, Cepeda con Z de Nesa, el cambio comienza y la Cepeda señal La Cepeda señal, venga, con ustedes Él ya lo hizo una vez y sabe cómo hacerlo Para mí es un orgullo presentar al candidato a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl Por Movimiento Ciudadano ¡Juan Cepeda! ¡Juan Cepeda! ¡Juan Cepeda! ¡Juan Cepeda! ¡Juan Cepeda! Gracias, gracias ¿Cómo estamos hoy aquí en ESA? ¡Juan Cepeda! ¡Juan Cepeda! ¿Listos para la fiesta? ¡Sí! No los escucho. ¿Listos para la fiesta? ¡Sí! ¡Más fuerte! ¡Sí! ¿Quién va a ganar el próximo 6 de junio? ¡Sí! ¿Quién? ¡Sí! Vamos a ganar todos los habitantes de Nesa. Todos los que sentimos un orgullo de haber nacido, de haber crecido o de haber llegado aquí a nuestro querido Nesa. Y les agradezco que el día de hoy, en esta tarde de sábado, podamos estar reunidos para escucharnos, para reencontrarnos, pero fundamentalmente para divertirnos. Esta campaña prácticamente está llegando a su fin. Y quiero hacer un recuento muy breve de lo que caracterizó a nuestra campaña. Primero, lo que siempre me ha caracterizado. La honestidad y la limpieza para hacer campañas de propuestas. Campañas que propongan solución a los problemas que vivimos. Segundo, campase a la vida por todo lo que nos ha dado. Y esta campaña vino a proponer muchas cosas para que le vaya bien a Nesa. Yo les pregunto a ustedes, queridos y queridas vecinas y vecinos de Nesa. ¿Queremos seguridad? ¿Queremos seguridad? ¡Sí! Pues vamos a regresar la seguridad a Nesa, así como lo hicimos hace más de seis años. Los programas sociales los vamos a volver a implementar sin condicionarle a nadie, que si tienes o no tienes mi lona ahí en tu fachada. Porque además, además les quiero decir, sé cómo se están comportando allá enfrente. Y decirles que no se preocupen que cuando lleguen y vean en su casa que tienen mi lona colgada y cuando llegan y le dicen, ¿cómo tienes la lona de Juana ahí? ¿La bajas y subes la mía o te quitamos las despensas? ¿Saben qué? Las lonas no votan. Votan ustedes. Y ustedes van a votar por nosotros. Por eso, aquí de cuates y hablándonos la neta, ahora que sigan pasando, bajen mi lona y pídanles 10 lonas. Díganles que quieren para toda la fachada y luego póngansela a la casa del perrito, pónganla en la lavadora o pónganla en el techo ahí de su lavadero. ¿Les late? Porque nosotros traemos la voluntad del pueblo. Y quiero agradecerles a quienes me acompañaron en esta campaña recorriendo calles, llevando la propuesta. A quienes son los candidatos a las distintas diputaciones, tanto federales como locales. Muy brevemente, a mi...